bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía ahorita en este mes en este mes de frío cuando todo supuestamente está lento míreme miren según yo todo está lento pero tengo mi gar mi cochera llena de motores bueno pero en el resto del mundo en latinoamérica es el tiempo donde donde la actividad de los motores de jardinería disminuye excepto en argentina en esas áreas allá ahorita es hace calor en vez de frío he decidido en este tiempo e iniciar la escuela de la escuela de motores de jardinería y estos vídeos es una escuela en sí pero voy a iniciar unas series de sobre los carburadores me he dado cuenta que les explica a ustedes que los carburadores el voy a iniciar la escuela de motores de jardinería empezando con los carburadores que es lo más importante lo que un estudiante necesita aprender bueno escuela y empiezo ahora voy a ir escribiendo las lecciones una dos o tres a para no revolverme y llevar un orden cronológico vamos a empezar la la escuela de motores de dos tiempos la vamos a empezar con lo más importante que es los carburadores están listos vamos para allá bueno allá al fondo tenemos el pizarrón y vamos hacia allá ok bueno aquí esta noche les presento a todos ustedes los carburadores de dos tiempos estos son los carburadores de dos tiempos muy diferentes a un carburador de cuatro tiempos ahora voy a tratar de hacer esta escuela no muy técnica con un lenguaje que ustedes puedan entender o sea que voy a enseñar técnicamente pero a la vez muy básicamente para que se pueda entender la función cuál es la función del carburador en esta lección número uno la función del carburador es mezclar mezclar aire con gasolina en la cantidad adecuada al en la cantidad recomendada por el fabricante y ponerla adentro del cilindro del motor para que haya combustión ahora vamos a hablar en en un mundo químicamente perfecto la cantidad debe de ser 4 14.7 gramos de aire por cada gramo de combustible ok ahora lo que les voy a explicar aquí ok lo ideal lo perfecto se requiere 14.7 gramos de aire por cada gramo de combustible ahora esto se puede aproximar cuando el motor de dos tiempos está corriendo a velocidad lenta y sin carga cuando el motor de dos tiempo se acelera se acelera se acelera entonces usa de 12 a 13 a 13 1 gramos de aire ahora vamos a entender este concepto que estos carburadores necesitan más gasolina cuando están trabajando a ralenti o sin carga que cuando se acelera cuando se empieza a abrir la mariposa la aceleración cambia de despacio a la aceleración rápida requieren menos combustible o nafta cuando se acelera el motor es por eso el famoso ahogador es por esa razón que tú tienes que ahogar tu moto sierra tu moto guadaña tu soplador o cualquier motor de dos tiempos lo tienes que ahogar al principio para que pueda arrancar tu motor porque los carburadores requieren más combustible a velocidad lenta o ralenti que a velocidad rápida bueno habiendo entendido ese concepto continuemos ok ahora estos carburadores de dos tiempos les voy a mostrar a ustedes estos carburadores tienen dos velocidades tienen velocidad lenta y velocidad rápida que es cuando tú ves en estos carburadores ves en el cuerpo de ellos impregnados déjenme ver este del estilo muy clásico les voy a mostrar a ver si se puede ver ves una l y una h déjenle muestro en un segundo perdón yo sé que es un poco difícil de ver ah pero un momento ok ahora después de que vimos la l y la h la velocidad lenta y la rápida los carburadores de dos tiempos tienen dos circuitos el de o sea que no le voy a llamar velocidad le voy a hablar circuitos técnicamente que es el circuito de velocidad lenta y el de velocidad alta una vez que ya entendimos eso en la parte del centro hay una parte angosta que se fabricó con ese propósito se le llama el venturi este orificio se se redujo cuando se fabricó con el lo que se le llama el venturi con el propósito de crear un vacío un vacío en esta parte del carburador y así así la mariposa puede controlar la velocidad del motor porque lo que pasa que en el área del venturi se crea un vacío que atrae hace que la presión atmosférica se haga más fuerte aquí y chupa combustible es la mejor manera que lo puedo explicar y tiene dos membranas los carburadores estos de dos tiempos una membrana en la parte de arriba y otra membrana en la parte de abajo que se usa para regular el nivel del combustible adentro del mismo carburador que luego lo va a mover hacia el cilindro bueno aquí terminamos estas clases fue la primera clase de la escuela de motores de dos tiempos la había tratado de empezar antes y solo subí una dos tres lecciones y luego paré porque se me vino el trabajo encima y ahorita que la cosa parece que está un poco lenta pero pero bueno digamos que está lenta la cosa ahorita entonces ahora si me voy a comprometer me voy a comprometer con ustedes a empezar la escuela y terminarla y vamos a empezar con la lección número uno en los carburadores que es lo que más se usa en este tipo de motores lo que más se descompone entendiendo tu un carburador como como trabaja y como repararlo ya estás ahí a la mitad de ser un técnico de motores de dos tiempos motores de jardinería tengan todos un día maravilloso acuérdate que la palabra de Dios dice en Hechos 4.12 no hay otro nombre dado a los hombres por el cual seas salvo más que el nombre poderoso de Cristo Jesús esperen los siguientes vídeos adiós